Vámonos a Medellín, mientras tanto, Erika Zapata ya está con nosotros y además conoció la historia de un niño que pese a su condición de discapacidad creó un espacio en redes sociales para demostrarle a todo el mundo que sí se puede. Erika, esos son los verdaderos influenciadores. Alejandra, muy buenos días, así es, conocimos la historia de Santiago Ocampo, un niño de seis años de la ciudad de Medellín que tiene una situación de discapacidad de nacimiento. No tiene huesos en los pies, ni mucho menos en una mano, sin embargo, es ejemplo de superación. A través de sus redes sociales, un espacio que tiene ahí, él realiza diferentes videos, obviamente en acompañamiento con sus padres, demostrando que sí se puede, realizando diferentes actividades. Quedamos descrestados con esa historia. Santiago Ocampo, con seis años, sabe muy bien que mantener el equilibrio en la vida no es cosa fácil. Las ausencias de huesos en sus pies y de un brazo le han complicado la existencia, pero él no se da por vencido. Aprovecha sus redes para mostrar que pese a su discapacidad, todo lo puede. Me puedo mover. La experiencia haciendo los videos me gustó porque lo que me gusta es que la gente tepa que uno pueda hacer jotas. Decidió crear su propio espacio en redes sociales para evidenciar que su patología no le amarga las ganas de salir adelante. Quiero llegar hasta donde Dios quiera, porque lo que yo quiero es viajar por todo el mundo, poder ser constructor, poder tentador de noticias también. Sus papás son su gran apoyo. Su mamá, Yalet, es quien lo graba y le enseña que con su ejemplo puede ayudar a que muchas personas como él a la enfermedad no le coman cuento. Le generan a él mucha confianza, es un niño que tiene una autoestima fuerte porque se lo hemos trabajado desde pequeño y cuando le dejan mensajes o cuando él ve los corazoncitos que le dejan, eso lo motiva. Con el pasar de los días hay que decir que la situación terrenalmente sí se complica. Va ganando peso para movilizarse en las calles, sobre todo que es un trayecto digamos más pesado, a él se le dificulta porque sus pies son muy pequeños. Entonces yo creería que por ahí en un año él sí necesita ayudarse de una silla de ruedas. Yo creo que Dios me eligió a mí para no tener la barriguita de mi mamá. Y yo he tenido una bendición en toda esta familia, para mí. ¿Y sos un berraco? En Avetes sí, en la patineta sí. Quienes lo ven pasar se dan cuenta de que Santiago está dejando huella a su corta edad y mientras hayan personas como él serán muchos quienes de sus problemas se levantarán.